Acá los problemas amorosos Suena, chica ¿Qué pasa? Suena, ¿qué te pasa? ¡Dicho, ¿qué haces? ¡Y grámate esta! ¿Qué haces? Están que queman ¡No puedes golpear al hombre que amo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? No ¿Qué es lo que pasa ahora? Tenemos que terminar Pero habrán otras Miren, señora, por favor, con todo respeto, esa física es para gente joven No para las mamás de la gente joven Que querrán celebrar ¡Ay! ¿Ustedes qué les importa lo que digan los chibolos? ¿Ah? ¿Qué saben ellos de la vida? Yo prefiero divertirme ahora que esperar a mañana ¡Tienes razón! ¡Cantaba! ¡Cantaba! ¡Mucha emoción y diversión con Los Vilches! Hoy 8 y 30 de la noche en América